Hola, qué tal, estimados televidentes, un gusto realmente continuar junto a ustedes como lo hacemos diariamente y cada mañana junto a Andrea Sandoval. Hoy comenzamos con la noticia de que por tercera ocasión el Ejecutivo ha decretado estado de prevención. Esta es la tercera ocasión en la que despertamos con una medida que se ha publicado en el diario de Centroamérica. Ahora está enfocado en recuperar y controlar el área de Chimaltenango. De hecho, el estado de prevención decretado por el gobierno de Alejandro Llamatey ha impuesto este estado a partir de hoy miércoles en El Tejar, en San Andrés Itzapa y además en la cabecera chimalteca. Como una medida lo hemos visto en las dos anteriores ocasiones para combatir los hechos delincuenciales. Recordemos que Chimaltenango es un sector en donde hay justamente una cárcel y esto lamentablemente permite que sea también un punto fundamental para enfocarse en el combate a el tema de la extorsión. Es ahí donde las autoridades están tratando de contrarrestar. De hecho, esto ya fue publicado. Las acciones se están llevando a cabo, están realizando allanamientos, más de 60. Y pues toda esta medida es realmente una situación que va a ayudar o coadyuvar a la inseguridad. Consecuencia de una serie de actos que riñen con el bien común, la gobernabilidad y la libertad. La medida, como les decía, entra en vigencia seis días a partir de hoy miércoles, en los cuales se prevé que se desarrollen múltiples operativos en los municipios ya establecidos. Anteriormente, el presidente ya ha impuesto dos estados de prevención. En la primera instancia, en San Juan Zacatepeque y también en Misco. En la segunda ocasión, en el municipio de Villanueva, en donde incluso se tuvo el detalle de un día sin reportar homicidios. La población continúa exigiendo a las autoridades que prevalezcan, pero no solo durante los días en donde se decreta el estado de prevención, sino también que continúen las acciones. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo ya en carreteras del Tejar, en Chimaltenango, un punto bastante complejo con el tema de la extorsión. Están las autoridades tratando de revisar la documentación de personas que están circulando. Hacemos el llamado a la población para que, aparte de emitir su denuncia, si está siendo víctima de algún tipo de extorsión o cualquier otro flagelo, que lo denuncie ante las autoridades. Los números 1574 de Cuénteselo a Valdemar. También tenemos disponible el número 110, según las autoridades de la Policía Nacional Civil, y es un trabajo en conjunto. Las autoridades están realizando su parte en las principales áreas de Chimaltenango, pero a usted también le compete hacer la suya y colaborar con las autoridades cuando le hagan el alto y requieran su documentación. Todo esto para poder ubicar a personas que están delinquiendo. Las acciones van enfocadas también a los centros de privación de libertad. He aquí el despliegue de más de dos mil elementos, combinados. Tenemos el Ejército de Guatemala en conjunto con la PNC trabajando en el punto. Tenemos ahora a nuestro compañero periodista, Alfredo Mendoza. Él nos acompaña desde muy temprano, está dando la cobertura de la noticia y él se encuentra en Chimaltenango. Así que adelante, Alfredo, ¿cómo estás? Que tengas tú un muy buen día. Coméntanos más. Así es, amigo televidente, gracias y buenos días de nueva cuenta. En efecto, tenemos información importante, y es que me encuentro recorriendo las distintas calles y avenidas del municipio de San Andrés y Itzapa. Exactamente me encuentro en la zona dos de esta jurisdicción sobre la primera calle. Y es que precisamente este sector también es conocido como el Cantón San Pedro y San Pablo. Acá se ha reportado incidencia criminal. Esto es lo que nos han dicho algunos vecinos. Y, pues, por supuesto, le damos seguimiento también a las acciones que se dan luego de que se haya decretado este estado de prevención en el departamento de Chimaltenango. Exactamente en tres municipios, San Andrés y Itzapa, la cabecera de Chimaltenango y también en el Tejar. Vemos cómo el Nacional Civil, investigadores también del Ministerio Público, están realizando diversas inspecciones. Ya las autoridades nos han indicado que son más de 40 allanamientos en esta jurisdicción de Chimaltenango, precisamente para dar con el paradero a aquellas personas que, lamentablemente, participan en estructuras criminales vinculadas a los robos, extorsión, incluso también al sicariato. Es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana. Nos llama la atención que acá, pues, en este sector exactamente se están realizando una serie de allanamientos. Estamos hablando de alrededor de cinco allanamientos a esta hora de la mañana en diferentes inmuebles. Incluso ya Policía Municipal de Tránsito de la Jurisdicción ha colaborado con las respectivas autoridades, Policía Nacional Civil e investigadores del Ministerio Público cerrando esta calle para que ellos puedan realizar su trabajo con toda comodidad y asimismo realizar estas inspecciones sin ser molestados por los vehículos que transitan normalmente por este sitio. Es parte de la información que se genera a esta hora. Nosotros vamos a estar muy al pendiente también porque ya se han generado algunas capturas. Estamos hablando de alrededor de seis capturas en lo que va de la mañana. Sin embargo, no en este municipio de San Andrés, Iztapa, sino que exactamente en el municipio de El Tejar. Es parte de lo que se nos ha dado a conocer. También la incautación de al menos cuatro armas de fuego y también de un vehículo con reporte de robo. Es el reporte que tengo a esta hora de la mañana. En cámara, Henry Ávila, soy Alfredo Mendoza. Voy a estar movilizándome por otros puntos también para que usted tenga todo el conocimiento y cómo se desarrolla sobre todo las actividades en relación en el contexto a este estado de prevención. Según el decreto 3-2020, esta propuesta fue prácticamente impulsada por autoridades del Ejecutivo. Recordemos que con anterioridad ya se había decretado estado de prevención en el municipio de Misco, San Juan, Zacatepeque, después Villanueva y ahora en esta región del occidente del país, en los tres municipios, Chimaltenango, San Andrés, Iztapa y también El Tejar. Este estado tendrá una duración de seis días a partir de este miércoles. Con esta información, con este reporte, regreso con ustedes al set principal. Bien, gracias. Alfredo Mendoza, desde un punto del área de Chimaltenango, en donde las autoridades continúan a través de diferentes puestos de control, combinados las fuerzas castrenses en conjunto con la Policía Nacional Civil, haciendo su trabajo con el decreto que ha compartido esta mañana el diario de Centroamérica al Ejecutivo. Esto, pues, amigo televidente, queremos explicarle un poco, porque a pesar de que ya en dos ocasiones anteriores en otras áreas del país se ha dado la misma medida, esta medida de excepción, pues muchos no conocen qué limitantes pueden prevalecer durante estos seis días. Y, bueno, déjeme comentarle que en el caso del estado de prevención, este no necesita de la aprobación del Congreso de la República y su vigencia, lo hemos dicho en las anteriores ocasiones, no podrá decretarse por más de 15 días. Así lo dicta la ley de orden público y la norma permite, en este caso, al Ejecutivo decretar, entre otras cosas, tomar medidas como, por ejemplo, militarizar los servicios públicos, los centros de enseñanza e intervenir los servicios particulares. En este caso, cabe mencionar que no se han tergiversado los horarios y esto no implica que los chicos no asistan a los centros educativos. Esto es importante que los padres de familia lo tengan en consideración. Además de todo, las medidas también contemplan fijar condiciones a derechos de huelga, impedirlos o bien prohibirlos. Hay una limitación de celebraciones por parte de la población en general al aire libre, manifestaciones públicas u otros espectáculos. Además de esto, también se da la normativa de disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública y exigir a los órganos de publicidad o difusión de información que eviten todas aquellas publicaciones que inciten a la alteración del orden público a juicio de las autoridades. A todo esto se somete hoy mismo, bajo este decreto gubernativo, los municipios del Tejar, también en San Andrés Itzapa y la cabecera de Chimaltenango. Esto va a permitir, como bien lo dijo en su primera conferencia de prensa esta mañana, el presidente de la República, a que se retome el control y se recuperen las calles de Chimaltenango. También es parte del plan de control y recuperación en su fase 3. Es importante denunciar, hoy justamente estamos hablando de que se va a seguir construyendo en conjunto con la población el tema de recuperar y evitar la delincuencia común, con la prevalencia de seis días a partir de hoy.